Hola, hola mi querido Libra, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a tener la lectura para ti, para la semana del amor y la amistad. Así que espero que sea una super mega buena semana para ti. Y recuerda Libra que la lectura de forma general no es para nadie en específico, pero si te gusta, Libra quiere salir, si te gusta y te resuena, como siempre te digo, le puedes dar like, dedito arriba, la puedes compartir con tus amistades, me puedes dejar tus comentarios y recuerda que si eres nueva o nuevo en el canal, y te gustó la lectura, primero que nada, bienvenida, bienvenido. Y si te gustó, pues nada, activa la campanita acá abajo y así te llegarán mis próximos videos que son de forma semanal y gratuitas, ¿ok? Así que vamos a ver cuál es tu energía, ya que quieres salir tan pronto. Vamos a ver cuál es la energía de mis Libras queridos. Y dice que, energía para Libra, dice déjelo estar Libra, deje que la situación prosiga hasta su fin. No tomes, como es, no tomes decisiones apresuradas. Deja ver acá abajo, ¿qué dice? Acá abajo dice que abra su mente Libra. Puede que su alma gemela difiera del tipo de persona que espera conocer. O sea, básicamente aquí te está diciendo Libra que puede ser que tú estás en una relación donde quizás piensas que es algo que no tiene mucho que ver contigo, y que quizás eventualmente puedes conocer a alguien más y estás esperando como que quizás a esa persona especial que quizás ya tienes al lado y no te la estás disfrutando. Así que vamos a ver qué nos dicen las cartas al respecto. Estoy un poquito afónica, así que es el frío, pero todo está bien. Vamos a ver Libra. Y dice que primera carta para mis Libras es el Mago. El Mago para ti. Para mí cuando tengo una carta del Mago siento que todos los problemas están resueltos Libra, así que ahí está. Bueno, aquí primera carta como te dije, el Mago te está diciendo que tú puedes hacer lograr y hacer el cambio en tu vida que se te dé la gana siempre y cuando lo pongas en tu mente y en tu corazón, porque ahí el Mago te da todas las armas, ¿ok? Que tú las uses o no las uses, ese es problema tuyo. Pero aquí te está diciendo que todo lo que tú pongas en esa cabecita, en ese corazón con realmente esa inspiración podría darse, podría convertirse en realidad. O sea, de alguna manera tú tienes que hacer tu parte para que el universo tome acción en tu vida, mi querido Libra. Así que ahí está para ti. Aquí tengo el 5 de bastos. Aquí con este 5 de bastos me está diciendo, fíjate, que siento como que ustedes están, como que, como te dice ahí la carta, que están como que jala para aquí, jala para allá, como que discuten mucho, como que hay un poco ahí de fricción, de algún tipo de rosa entre ustedes. Solo tienes que, esta semana especialmente, que es una semana de amor, una semana de pasión, una semana de disfrute. Es una semana de bajar, de guardar las armas y no pelear tanto. Trata de llevar la fiesta en paz y trata de conectar con tu pareja porque puedes tener muchas sorpresas. Esta semana, mi querido Libra, aquí tenemos la carta de la muerte. Ahí tenemos a los signos de Aries Leo Sagitario. Aquí tenemos a Scorpio. Y esta carta me está diciendo que esta semana puede surgir en tu vida un cambio, ¿ok? Podría venir un cambio y es un cambio grande. Por eso te digo que pueden venir sorpresas para ti. Siento que podría venir un momento como especial en tu vida donde quizás esa forma tuya de pensar de un giro, ¿ok? Y siento que podría haber una transformación como algo que puede estar renaciendo. Como que todo este amor que quizás tú te estás negando a abrir totalmente tu corazón a esta persona que está a tu lado, quizás todo eso se pueda transformar, quizás todo eso dé un giro en tu vida y haya un cambio increíble. Así que de esta persona que quizás tú piensas que no es, como que es algo que no, que no, que me equivoqué, que no es la persona correcta, quizás en este caso haya un giro en tu vida donde de momento tú digas, wow, y ahí sientas como que realmente ese amor, esa conexión y que probablemente sientas que no puedes vivir sin esta persona. Así que ahí tienes, mi querida Libra, cualquier cosa puede suceder. Aquí tenemos a este rey de copas. Este rey de copas me dice, estamos hablando de alguien que en materia de personalidad yo te puedo decir que es alguien, podría decirte bastante paternalista, es alguien que puede ser una persona muy cariñosa y afectuosa, alguien que está ahí para protegerte, para cuidarte, se preocupa muchísimo por ti, ¿ok? Y quizás por eso tú sientes como que, ah, esta persona será o no será, pero fíjate, sí, siento que es alguien que realmente si fuera tu caso, estamos hablando de los signos, como te dije, cáncer, escorpio, piscis, aquí, esta persona es alguien que si está en tu vida es alguien que ve por tus ojos Libra, ¿ok? Así que hay que tener cuidado con lo que deseamos. Recuerda que tu primera carta es la carta del mago y todo lo que pongas en esa cabecita es lo que va a venir para ti. Así que ahí está. Tenemos el seis de espadas, tenemos acá el ermitaño y tenemos el cuatro de bastos y el cuatro de oros. Bueno, este es seis de espadas. Yo siento que aquí hay algo que te agobia, hay algo que, hay algo que te tiene, que es lo que te provoca esa inseguridad, mi querido Libra. Siento que algo pasó quizás en tu vida anterior donde tú, donde algo pasó que quizás tú estás comparando situaciones anteriores con situaciones actuales y como que hay algo que te está diciendo que tienes que dejar todas esas inseguridades atrás, tienes que dejar todos esos malos pensamientos y no puedes estar arrastrando contigo cosas pasadas y atrayéndolas a tu relación actual si fuera tu caso. Así que mucho cuidado. Yo te podría decir que aquí con la carta del ermitaño, el ermitaño te está invitando, te está haciendo una invitación a buscar claridad, a buscar esa parte espiritual dentro de ti, mi querida Libra. Siento que de alguna manera podrías tú simplemente conectar con esa parte que la tienes un poquito débil en tu caso y siento que podrías, no sé, hacer algún tipo de meditación, podrías rezar, podrías irte a un lugar que tenga mucha naturaleza, podrías caminar descalzo, podrías irte a la playa, algo donde tú realmente conectes contigo, donde tú respires bien profundo, y tú sientas que tú ves esa luz dentro de ti, que te da esa paz, esa armonía en tu vida, mi querido Libra. Así que es importante que esta semana hagas un esfuerzo y trates de conectarte contigo, tú lo puedes hacer, ¿ok? Pero mira, en materia de amor, en materia de amistad, siento que va a ser una semana linda, una semana donde tú te vas a sentir que quieres celebrar, quieres celebrar el amor, quieres celebrar la creatividad, quieres celebrar con tu pareja. Siento que realmente podrías estar colgando las armas esta semana Libra y podrías estarte disfrutando el amor, ese amor que va a estar brotando dentro de ti. Y si te conectas con el ermitaño, te aseguro que te lo vas a disfrutar realmente, ¿ok? Y fíjate que me está diciendo este 4 de oro, aquí tenemos a Virgo, aquí tenemos a Géminis Libra Acuario, aquí tenemos a Aries Leo Sagitario, y aquí tenemos a Tauro Virgo Capricornio. Te puedo decir que con este 4 de oro, me está diciendo que depende de esta semana, ¿ok? Tu relación de pareja, tu relación amorosa, podría dar un giro y podrías tú sentirte en estos momentos, a partir de esta semana, podrías tú sentir que tienes una pareja estable, que tienes una relación estable, que tienes un amor, algo estable, que te vas a sentir como que en control de la situación. Y fíjate que esta carta te está augurando ese amor a largo término, ¿ok? Estabilidad amorosa, te está augurando esa carta. Así que si es lo que tú sientes como esa inseguridad, quizás alguien te abandonó, quizás tú entregaste todos anteriormente, podría ser y podría ser que esta carta te está como que confirmando eso que tú quieres saber. Así que ahí lo tienes, mi querido Libra. Aquí tenemos el 10 de espadas. Tengo este 6, el 6 de bastos, tengo el 10 de bastos y tengo el 9 de copas. Ok. Este 10 de espadas. En este 10 de espadas, te puedo decir que aquí esta carta me está diciendo que tienes como que, es lo que te digo, es como que tú muy en el fondo no ves como que ese futuro en la relación. Siento que tú sientes como que sí, que no será o no será. De alguna manera siento como que tú no te sientes, no sientes esa estabilidad, no sientes ese control y es lo que te está agobiando. Pero siento que con esta carta me está diciendo que viene una terminación a esa situación, ¿ok? Así que ese desamor, esa situación pasada, eso va a estar quedando atrás, mi querido Libra. Y fíjate, cualquiera que sea la situación, siempre y cuando tú dejes atrás todas esas cargas, todas esas inseguridades, todo eso que ya no va contigo, mi querido Libra, todo va a salir victorioso. Así que primero que nada, tienes que soltarte, tienes que soltarte del pasado, tienes que soltarte de las negatividades, tienes que soltarte de tus inseguridades y tú verás que vas a salir victoriosa, victorioso de toda situación que tenga que ver con tu parte amorosa en esta semana. Así que date el gusto de disfrutarte de ese triunfo porque tú puedes y en creatividad Libra a ti no hay quien te gane. Así que vamos a poner a funcionar esa parte creativa que hay en ti para que todo fluya en tu vida y para que todos esos deseos que tú tienes en el alma y en el corazón lleguen a tu vida para que toda esa abundancia amorosa llegue a tu vida, para que tu vida amorosa tenga una relación sana, una relación próspera, linda. Y fíjate que tienes todo para que se te cumpla. Tienes estas dos cartas maravillosas acá que te están dando ese triunfo, que te están dando todos esos deseos que tú quieres que se te cumplan con esta, en lo que viene siendo la pareja de amor. Yo siento que tú tienes el poder en tus manos. Así que utilízalo porque el universo te está dando un buen empujón. Así que no te quejes. Aquí tenemos el sumo sacerdote, la emperatriz. Tenemos el cinco de oros y tenemos la rueda de la fortuna. Pues qué más tú quieres Libra para la semana de el amor y la amistad. El sumo sacerdote te dice que podrían surgir ahí esta semana por ahí algún tipo de yo te podría decir de compromisos serios. Ok. Podrían venir compromisos serios. Pueden venir a tu vida y como podrías estar celebrando quizás una ceremonia. Podrías siento como que mucha unión, mucha unión en esta carta. Mucha unión en todo lo que viene siendo el amor. No importa si estés noviando, no importa si estás en una relación donde están viviendo juntos y ya están casados. Siento un acople, una unión, pero una unión de corazón entre Libra y su persona especial. Así que ahí lo tienes Libra y fíjate que en lo que viene siendo el amor, en la parte amorosa viene mucha, mucha creación esta semana. Vas a sentirte creativo como nunca Libra. Así que aprovecha porque te digo que ahí no hay quien te gane. Tienes aquí, vas a sentirte abundante, te vas a sentir fértil. Siento que podrías por ahí de alguna manera podría surgir un embarazo también. No importa si eres tú, no importa si es alguien cercano a ti, pero podrías tener esa noticia tan fabulosa de que podría llegar un nuevo integrante a la familia, mi querido Libra. Así que fíjate, dale rienda suerte al amor, aprovecha todo lo que te ofrece el mago con dándote todas las almas del universo porque lo que viene para ti es una, es algo bien, bien, bien bonito. Recuerda, viene la emperatrizando todos los recursos, todo también, todo lo que tú necesitas. Siento que va a brotar, que va a, viene un amor lindo a tu vida y si aún sigues teniendo pesimismo en tu mente y quieres ponerte positivo y de momento regresas y das un paso atrás y vuelves y vas y vienes, bueno, es momento de buscar como, yo te diría como una consejería profesional, quizás puedas ir a, puedan ir a un consejero, puedan conectarse, tratar de buscar esa conexión a través de lo que viene siendo ya la ciencia en este caso, pero siento que sí, que de todas maneras aquí el problema lo veo en ti, Libra, no lo veo en tu persona especial. Y fíjate que aquí, ¿qué te puedo decir? La Rueda de la Fortuna en la Semana del Amor y la Amistad. Aquí te está diciendo que viene porque viene, porque te toca, porque es tuyo, porque el universo te va a enviar algo lindo y como te puedo decir que puede ser lo que menos tú te imaginas podría suceder esta Semana del Amor y la Amistad y espero que sea, si estás esperando ese anillo, pues que llegue ese anillo a ti, mi querido Libra, yo te lo envío con todas mis mejores Libras para ti, si ese es tu deseo. Aquí tenemos un 5 de copas, tengo un caballero de bastos, tengo un caballero de espadas y tengo al emperador. Bueno, aquí fíjate, aquí puede haber muchos Libras que te digo, esta es una semana súper maravillosa e intensa, pero fíjate que aquí estoy viendo una rivalidad de algún tipo, hay aquí, aquí existe inseguridad, existe celos, siento como que estamos entre el pasado y el presente, estamos, aquí tenemos a los signos de Aries, Leo, Sagitario, aquí tenemos a los signos de Géminis, Libra, Acuario, y aquí fíjate que estas dos personas te puedo decir que este caballero de bastos, yo te puedo decir que tiene una personalidad, yo te podría decir como alguien que le gustan mucho las aventuras, alguien que es muy creativo, es alguien que tiene mucha motivación, mucho entusiasmo, es alguien que necesita mantener la relación siempre con cosas diferentes, es como que también necesita de cierta manera su espacio porque es alguien que necesita su, es alguien de espíritu libre y de vez en cuando necesita como que irse con los amigos o las amigas a socializar porque necesita coger como que aire, no le gusta que lo aprieten mucho, en este caso de esta persona de el caballero de espadas, yo te podría decir que ahí estamos hablando de alguien un poquito más controlador, más autoritario, alguien con, que a veces cuesta trabajo tener esa fluidez de comunicación, persona que, como te digo, que le gusta mucho controlar y que es alguien como muy acelerado, que podríamos estar teniendo una situación aquí entre tu pasado y tu presente y quizás aquí hay algo que todavía no quedó muy claro, aquí tengo un 5 de copas donde me dice que a pesar de que tienes todo y como que puedes estarte dejando arrastrar hacia la parte negativa de tu pasado que quizás no te deja disfrutar este momento presente y este momento presente para la vida de mis libras siento que estás viviendo un momento a plenitud que solamente puedes culminarlo tú poniendo tu lado positivo y aquí te sale el emperador el emperador te dice que en materia de amor tienes que tienes que tienes que visualizarte donde tú quieres es como que tienes que poner orden tienes que poner orden en tu vida amorosa pero tienes que hacerlo con mucha fuerza ok y eso te va a estar dando la seguridad la es como que la estabilidad te vas siento que esta semana vas a tener el poder y la fuerza para poder para poder llevar a cabo todos esos cambios que tú quieres en tu vida siento que lo vas a hacer lo vas a hacer con mucha pasión lo vas a hacer con muchas ganas mi querido Libra así que ahí tienes aquí tenemos a cáncer escorpio piscis que te puedo decir Libra viene una semana para ti donde tú vas a estar aclarando siento que vas a estar aclarando tus dudas siento que vas a estar en tu vas a estar en tu vas a caer en tiempo y espacio va a ser una semana muy importante para ti ok aquí tenemos este sota de espadas y este sota de espadas te dice que si tienes algún problema por aquí entre tu pasado y tu presente podrías estar ese pasado podría estar en tu vida podría estar curioseando en tu vida siento que podría estarte quizás espiando de alguna manera en tus redes sociales siento que podría estar causando algún tipo de situación como algún tipo de chisme o algo así que te podría decir pero yo te diría que que cuando vayas a poner cosas quizás en las redes sociales cuando vayas a a dejar salir algo de tu vida privada tengas mucho mucho cuidado porque siento que tu pasado puede estar ahí como que indagando un poco sobre ti y eso a ti no te interesa en estos momentos mi querida Libra aquí tengo este 10 de copas 10 de copas me dice que podrías estar Libra tú esta semana podrías sentir las ganas de llevar tu relación a otro nivel podrías sentir si no estás en matrimonio podría darte antojarse esas ganas de entrar en un matrimonio de crear un hogar de crear una familia con tu persona especial si ya estás en matrimonio no tienen hijos quisieras tener quizás podrías tener esas ganas de tener hijos y ahí tienes a la emperatriz apoyándote así que si ese es tu deseo pues aprovecha tu momento podrías no estar en edad de tener bebés pero quizás te gustaría tener un no integrante de la familia un sobrinito un nietecito o lo que sea podría también estar llegando a tu vida siento que tienes ganas de disfrutarte la familia de disfrutar el amor de disfrutarte los hijos así que va a ser una semana importante para ti mi querido Libra aquí fíjate este dos de copas otra vez te dice que esta va a ser una semana de proposiciones va a ser una semana romántica una semana amorosa una semana para los dos ok es una semana para los dos siento que tú te vas a sentir Libra conectado conectada con tu persona especial siento que si no estás en pareja vas a tener vas a conocer esa persona especial esta semana así que abre tu mente para que no dejes pasar la oportunidad y recuerda mantente como yo digo bien listo lista para la ocasión no importa el día que sea no importa a la hora que sea no importa a donde vayas porque puedes conocer a tu otra mitad donde menos tú te lo imaginas así que más que listo para eso Libra si es tu caso este cuatro de espada este cuatro de espada me dice que podrías tú Libra estar en relación en tu relación de pareja y como que de momento necesitas que coger un aire o decir tú sabes que dame mi espacio dame un ratito déjame respirar déjame conectarme conmigo y vas a pedir como que quizás ese espacio para ti ese espacio para poder coger tu aire así que podría ser tu caso si estuvieras en pareja si no estás en pareja podrías tomarte tu tiempo para conectar contigo con tu lado espiritual para poderte dejar que todo fluya para que puedas conectarte con yo te podría decir con con esa parte de la recuperación de la renovación y eso te va a traer a tu vida todo eso que tú quieres Libra y fíjate que te digo que sea tu caso estés casado estés junto estés noviando no tengas pareja aquí hay para todo el mundo así que cualquiera que sea tu caso y te resuene pues ahí lo tomas para ti y ya tú sabes pero va a ser una semana muy importante en el amor para todos mis Libras queridos así que Libra abre esa mentecita y deja fluir las cosas con claridad ok y sacamos el pasado porque si te voy a dar un consejito de los ángeles del amor los ángeles de la guarda te están enviando un mensaje y dice que si quieres te voy a dar los dos porque salieron dos y voy a darte el primero que se viró dice acción Libra acción en tu vida dice deja tus miedos a un lado y actúa Libra ok no te lo dije yo dice tienes el poder de ser exactamente aquello que quieres ser mira en tu corazón y emprende una acción positiva en un área relacionada con ese proyecto más amplio con el que sueñas nada puede frenarte salvo tus propios miedos esta carta es la confirmación de que Dios y tus ángeles te animan a vivir una nueva aventura muy enriquecedora wow 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 que te puedo decir yo que te puedo decir yo yo no tengo que decirte nada y te lo dicen las cartas dice eternidad dice abre tu conciencia despacio desde el mundo exterior hasta el mundo de la luz que contiene tu corazón permite que cada respiración te vaya sanando mientras te diriges hacia un espacio más allá del tiempo la eternidad existe dentro de ti brillando como un diamante por siempre eres por naturaleza una estrella relumbrante que se transforma en la más hermosa de las luces por siempre ok ahí tienes al ermitaño dándote esa dándote esa luz invitándote a buscar esa luz que tienes dentro de ti mi querido Libra y yo espero que así lo hagas porque realmente las cartas no se equivocan y ahí te están enviando sus mensajes ok así que que te puedo decir yo que te dime que te puedo decir yo que no te han dicho las cartas vamos a ponerla por acá te puedo decir que si te gustó por supuesto dedito arriba hazle caso a las cartas déjalo estar que esto se está poniendo bueno para ti déjame tus comentarios si te gustó la lectura si resonó contigo activa la campanita si eres nuevo a nuevo no olvides comparte la lectura para que crezca el canal de la gitana y podamos tener más tiempo juntos y yo como siempre te envío todas 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 mis buenas vibras te envío todas 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 mis bendiciones mi querido Libra y nos vemos en el próximo video bendiciones de tu gitana chao y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video